Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. Nuevamente, buenos días para todos. Amantes del ciclismo, periodistas que hoy nos acompañan y a todas las personas que me han seguido apoyando durante toda mi carrera deportiva. La vida de un ciclista, sin importar si es líder, gregario o miembro de un importante equipo World Tour o de una humilde escuadra profesional. Es símbolo de lucha. Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir. Estoy en muy buena forma para seguir. Que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido, en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante.